Anímate a decirle a él que estás enamorada de mí Que ya no sientes como ayer deseos de tenerlo ante ti Que cuando estás entre sus brazos me tienes en el pensamiento Y que tu vida es un tormento porque ya no lo quieres más No hay que negarte jamás al amor porque en la vida no hay nada mejor No hay alegrías en el corazón cuando se tiene en el alma un dolor Anímate a decirle a él que estás enamorada de mí Que ya no sientes como ayer deseos de tenerlo ante ti Que cuando estás entre sus brazos me tienes en el pensamiento Y que tu vida es un tormento porque ya no lo quieres más No hay que negarse jamás al amor porque en la vida no hay nada mejor No hay alegrías en el corazón cuando se tiene en el alma un dolor No hay alegrías en el corazón cuando se tiene en el corazón No hay alegrías en el corazón cuando se tiene en el alma un dolor No hay que negarse jamás al amor porque en la vida no hay nada mejor No hay alegrías en el corazón cuando se tiene en el alma un dolor